buenas noches internautas bienvenidos a vuestro canal y ya son 18 días 18 días sin darle al prende la cana la verdad es que ni ansiedad ni pollas en vinagre te lo vuelvo a repetir trabajar mucho muy seguido la hostelería hoy entre a las 11 de la mañana y salido a las 2 de la mañana 15 horas insomnio desaparece ansiedad también no te da tiempo a tener ansiedad que ansiedad vas a tener cuando no para de trabajar el problema es cuando venga los días de descanso serán los problemáticos proyecto en caso del proyecto hombre bueno pues yo tenía mi cita para mi terapia y entonces tuve que llamar para decir que no podía ir porque tenía que trabajar solo descanso un día la semana y no me cambiaron la cita me dijeron que tenía que ir y yo no podía posponer el trabajo entonces todo el apoyo para el proyecto hombre muy agradecido pero ahí prácticamente no me han dado una posibilidad para yo ir un día me da igual yo voy a hacerlo por mi cuenta no me hace falta de porque soy yo el que me quiero quitar y soy yo el que no pasa absolutamente nada así que ya son 18 días seguimos en la lucha internautas y nada conforme vaya teniendo tiempo y subiendo más vídeos porque últimamente es que trabajo 15 horas ahora estoy reventado pero poco me voy a dormir voy a subir este y cuando pueda pues seguir haciendo y seguiré contando mi evolución si recaigo no recaigo si sigo en la mía entonces desde aquí internautas un saludo mucha mierda y salud para todos